qué tal bros aquí VitoSlay en Jotun lo dejamos en el capítulo anterior aquí en el lago de Jammungandr y que me puse a dar vueltas como un loco por ahí y aquí en el mapa ven este en esta parte y y salió de la nada de él pero nada la serpiente ese me asustó hay que está pendiente porque sale por aquí y no tienes que hay que moverse rápido para que no te no te alcance el golpe que te que te tira que te lanza o sea se te lanza encima va a matarte y de una vez te mata ya va era por aquí hay tú por aquí fue donde me jodió por una grieta era por una grieta de ésta ah no por el medio la verdad no sé yo dando vueltas por aquí para el mover vamos a ver el mapa si en el medio es como aunque aquí hay algo y aquí hay otro aquí lleva resto estos son como las habilidades creo que se cambian con e si con e por aquí no me lo conseguí el pajarito ese corre porque si no te comen la serpiente o por este lado ven ah pero hay unos pasos ahí de de unos animales vea la verdad estoy perdido por aquí quita una grieta seguí la grieta a la grita termina aquí aquí por aquí está por aquí está por aquí por aquí por aquí por aquí corre mierda loco chavones susto otra vez no 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 creo que está aquí arriba no no es nuestro vector sí es nuestro vector si lo de todo está aquí que es esto tiene que ser por este lado mierda pero si estoy reventado no joda voz deja de joder ahí está papá una runa has encontrado la runa del lago de jomorgan sigue explorando o regresa si va a seguir explorando claro que sí tú quieres que me reviente el culo de la serpiente esa que de verga conseguir la runa está el vacío de lo así esto como la zona central ya conseguí una o las dos no falta está este lado la de ese lado de esta gracia tipo que yo fui para este lado para el lado derecho para acá para arriba ella pero no me recuperé a la leche vamos a la juego sin miedo sin verse ninguno los nueve ríos los nueve ríos nifel hey él es el de la lagoza ahora pero el turno en el mundo vamos a ver el mapa y madre aquí mucho venga para allá para arriba hay una habilidad me gustaría agarrar esa habilidad la verdad y puedo por supuesto yo sabía que es algo que puede hacerse con esas con esas hay que echarle coña sin más nada no joda que es esto y hay allá hay hipotermio calmate tengo que protegerme con esto uff No, por aquí no puede ser Ahí se comienza otra ventis que me jode Corre, 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 corre No, estoy muerto Estoy muerto Vamos, vamos El gato sufre una hipotermia pero de la buena Ponte que esté por aquí Aquí está la runa Vamos a ver si llego a la habilidad Si llego Me debería de quedar parado ahí y esperar a que pase la ventija Pero como yo soy loco Por andar de desesperado Ah, aquí sí me voy a quedar, olvídalo Ahí sí me quedo Ahí está A la mierda Eso es loco, eso es ese, no joda Hipotermia No sé dónde estoy Puede ser que esté por aquí Fuera de ahí, no joda Vamos para adelante Aquí por lo menos Si consigo la habilidad Sé que no voy a Yo me quedo aquí Sé que no voy Si muero Ya la conseguí Porque Cuando agarré esa habilidad de Thor Esta Me mató la serpiente Yo me he un gandle Hijo de Loki Me reventó Y vuelve a tener la habilidad No me hizo falta recogerla otra vez Ya la tenía Pega y Vamos rápido Vamos rápido Rápido rápido, 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 rápido. Quita, quita, quita. ¿Qué es esto? Hmm... ¿Qué hago? Se me ha conocido la velocidad poderosa. ¿Qué es esto, Freyja? Yo soy la guerra y la fertilidad. Freyja, la Valkyria. Ah, o sea, vamos a ver, vamos a usarlo. no, pero vamos a usarlo más adelante, y voy a morir, pero vamos a usarlo más adelante, quédate aquí no, me da miedo pasar no, se está moviendo muy rápido, ahí estaba esas nieves, esas nieves que cada vez que la vez se mueve más rápido vamos corre 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 vamos darle rápido, 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 la gasto todas, pero no importa, no sé, yo creo que es por aquí aquí, uff de aborto,obcé por aquí, bra 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 bra, cruce aquí, yo creo que estoy por aquí Guy me puedo curar Rápido, 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 coño de la madre, me voy a quedar aquí, disculpen, pero me voy a quedar aquí, lo siento, pero no quiero morir, ya estoy cerca. Pues si no me va a dar hipotermia extrema aquí, y me salvé, porque me curé allá cuando activé el poder de Frey, me curé, si no, no tuviera, hay que ir para acá, para arriba, hay un camino allá hacia abajo, ay mi madre, corre rápido, Dios, no, uff, a la verga, llegué aquí, llegué de verga, llegué de verga, esperen un momento aquí, ok, el Jotun de Hielo y Vierna bajo la corteza terrestre, sigue explorando o regresa, o de bola que voy a regresar, vamos a pelear contra, contra el Jotun este, que a lo mejor me va a echar unas 20 palizas, hasta que le consiga dar la vuelta, ah, pero me va a recuperar, creo que me recupero aquí abajo, no, vamos a revisar por aquí, no, 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 no me acuerdo donde me recupero, ah, no importa, creo que antes de pelea uno se recupera y, y pelea con el Jotun y tal, ah, ahí habría en el medio, en el medio de los dos caminos, pues, para ir para el Jotun este, que no sé quién es, creo que, no, no, mentira, no sé quién es, tengo idea, ya, ya derrotamos a Jera y a Galaz, ahora toca este, mi madre, ya, estamos listos, no lo estoy, pero vamos a darle, en realidad no estoy, porque necesito curarme, necesito tener de todo, pero, da igual, ves, si la pelá te ponen con esa ventisca, va a estar difícil, eh, va a estar pero difícil, ajá, Isa, Nilfegin, Is, Is, Krump cierta, firma, kirda years, kraft, 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 min kraft, curarme. Listo. mi refleja tu espíritu thank you so much estos son los pasos que estaban del otro lado voy a seguir que más voy a hacer tengo a seguirlo los cuernitos una pinta que es grandísimo son se acabó hasta que llegué no jodas una buena vez la vida es lento por lo menos 12 es lento pero hay mi madre no se casen le meto el thor si le meto un torivio aquí torivio no este va a romper el piso, coño le pegué tiene que ver, ah no lo bajé no te agarra te vas a hacer no j ya ah tu velocidad torivio torivio vamos a ver poder de thor verga no joda ya ya empezó a hacer una sola habilidad ya no alejate mierda me reventó coño la madre no puedo pegarle no veo la pierna porque tengo que pegar por los piecitos para matarlo deja de seguirme ah me dio na huevo na pero que no me da chance ahora esquivarlo no sé oye qué caño ya tengo que meter un tor a ver a ver velocidad wow a ver oye a ver que lo es yo le di no me joda a ver 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 y no me dio fe de verga que lo digo ya una vez y el tema te calma te calma te calma te calma te calma que mate a la verga tu segundo loco no puedo moverme bien me mató salí salí coño pero no me puedo mover bien no me puedo mover bien no me puedo volver bien como hago esquívalo esquívalo dios me mató donde estoy donde estoy estoy dando clic y clickeando como un loco no me veo no me veo ahí estoy en las bolas me mató no me mató no 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 corre 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 quere quere ya puede dejar de correr ya no joda me agarró de frente de verguita tiene una suerte pero donde estoy ahí eso es no joda eso es a la primera eso es eso es eso es no joda vámonos que así se mata esa mierda es impresionado los dioses no lo impresionamos o le impresionó un millón pero y más no es bueno la primera eso no se ve todos los días el vacío ya completamos este ya listo de compañeros y enemigos se los trago el estruendo de la tormenta me salía la boca tierra y la sangre mierda la ropa se me pegaba a la piel en mitad de la batalla donde clavaba mi hacha a cualquiera que me desafiase este es agresivo este es así nosotros no crees nadie en medio de la tempestad vi a mi padre una figura oscura detrás de él verga eso si es feo yo irte para avisarle pero fue en vano no demasiado tarde mi papá fue asesinado ay dios que sobre la cadáver de mi padre se encontraba en mi hermana mierda bueno ah venga es otra lente ah mató al hermano porque el hermano mató al papá fue un desgraciado bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí ya derrotamos a a este boss Isis creo que es Isis no me acuerdo ya el nombre del boss pero ya lo derrotamos y el del medio y el de la izquierda ahora faltan estos dos si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos y suscríbanse al canal para más videos así que lo que viene es candela con los videos estos nos vemos en el siguiente chao